¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este momento de reflexión de un aspecto del fútbol, este deporte que nos apasiona, igualmente a millones en México. Alejandro González. Señor Enrique Leongandini, gusto saludarlo. Yo estoy muy contento porque la Federación Mexicana del Fútbol sigue con ciertos lineamientos muy acordes a lo que ellos creen y piensan. ¿A qué me refiero? A la multipropiedad de equipos o de dueños que tienen varios equipos del fútbol mexicano. Pero el problema no es que lo tengan. Claro, si les da dinero y tienen dinero para hacerlo, que lo tengan. El problema está en que no acatan una disposición de la FIFA. Sí, ese es un gran problema. Si nos ponemos a pensar, lo que creo, de tener a Grupo Caliente, por ejemplo, que ahora ha adquirido a Querétaro y ya tiene a Cholos y tiene a Dorados, lo de Orlegui con Santos, Atlas y la Jaiba Brava en el Ascenso MX, lo del Grupo Pachuca con León, Pachuca y Mineros también en el Ascenso, lo de incluso lo de Morelia con Puebla, aunque todavía no sea así como que lo manejan por debajo de la mesa, pues es mejor que empresas que a lo mejor pueden tener hasta dos o tres equipos, solventar, tener una economía sana, a tener equipos como el Veracruz. Digo, para mí, va contra los lineamientos de la FIFA. Estoy de acuerdo con eso. Pero si ya es mejor tener a lo mejor un dueño que tenga dos o tres equipos a dar penas en todo el mundo con casos como el Veracruz ahora y como el de muchos otros en tiempos pasados. Estás hablando de una solvencia económica. Sí, por supuesto. Ahora, pero ¿sabes una cosa? Creo que el fútbol mexicano podría dar un paso adelante en su crecimiento, en su desarrollo, organización, en tener mejores selecciones o seleccionados a nivel de escauteo de los equipos, o sea, seleccionar jugadores con más calidad, si en la medida que los equipos se sujeten a lo que son las normas, normas establecidas por los mismos dueños, porque no es una ley o no es una norma proveniente del gobierno, sino es dentro de la misma federación que se hace una serie de, pues, que acuerdos o se determinan ciertas acciones y conductas, y si no se cumplen, no vamos a salir adelante. Ahora, esto es una disposición de la FIFA, porque en el caso de aquel famoso grito homofóbico, ahora sí están todos de acuerdo y todo y todo, y en el caso de también que proviene de la FIFA, es decir, no tiene que haber multipropiedad, existe esta posibilidad. O sea, es como incongruente, es como, ¿no? Claro, en este caso no sucede una multa, porque si no, pues no estarían haciendo esto. Algo hay, algo hay, una tolerancia que permite, que en vez de ayudarnos a salir adelante, creo que nos perjudica. Yo no sé si sería mejor que la Liga tuviera 10 equipos realmente con un solo propietario, y, ¿qué pasa? Bueno, 10 o 12, estoy diciendo. Y que salgamos adelante, y el que venga el 11 o el 12 o el 13, equipo que se vaya sumando, que provenga de alguien o que venga de algún postor que pueda mantener un equipo de fútbol. De otra manera, ¿qué nos ofrece? O sea, realmente, ¿por qué no sujetarnos a lo que está establecido? No nosotros, ¿eh? Sino más bien, pues, la federación, como un ente privado, a las disposiciones de otro ente privado llamado FIFA. Sí, nos damos un paso hacia adelante y como 20 hacia atrás, ¿no? Así lo veo. ¿Qué pasa con estos equipos? Por supuesto, los dueños. Hay que entender también que, finalmente, los dueños de los equipos, pues, son los que terminan... Son los dueños del fútbol mexicano. Porque John de Luisa y Enrique Bonilla y todos los dirigentes son empleados que están ahí nada más, como un exhibidor de adorno, o sea, porque realmente quienes toman las decisiones son el resto de los dueños. Y los que tienen más poder, pues, es el dueño de la América, el dueño de Morelia, y quizá los de los del norte. Tigres, ¿no? Monterrey, Torreón. Y ya. Y ellos son los que, al final de cuentas, al final del día, toman las decisiones. Sí, obviamente, la multipropiedad, pues, no es algo que se vea en todo el mundo, más que aquí en México. Es algo que nada más pasa aquí en México. Y por qué la FIFA no interviene, ¿no? Es algo que tampoco logramos entender. Ya lo hicieron con este famoso grito homofóbico. Pero, ¿y por qué con la multipropiedad realmente no atacan? ¿Cómo lo están haciendo ahora con ese grito, no? Es algo que no entendemos. Son muchas contradicciones, no. Son muchas contradicciones, sí, las que hay en este fútbol. Y vamos a ver, digo, lo comentábamos en una edición anterior, en el 2015, estos mismos dueños, estos mismos dueños, después de un aviso de la FIFA, obviamente, pues, dijeron que en el 2018 ya se tenía que acabar la multipropiedad. En ese momento, Grupo Azteca tenía Morelia y Atlas, y estaba Grupo Pachuca nada más, con León. Pachuca. Y los Tuzos. Vamos para el 2020, y ha aumentado, ¿no? Incongruencias de la vida y del fútbol. De la vida y del fútbol. Vale, pero otra parte, también hacen, por ejemplo, acercamientos a la FIFA, especialmente con el asunto de Veracruz, y Curi, ¿no? Presidente de la institución, para pedir apoyos y para que realmente se tomen cartas del asunto y estén protegidos ellos con respecto a las medidas que van a tomar o que toman con respecto a este equipo de Veracruz. Sí, pero igualmente, ¿verdad? Igualmente puede pasar o no pasar y no pasa nada, ¿no? Bueno, eso es una apariencia. Solamente en aquellos acuerdos que vienen obligados por parte de la FIFA. Bueno, no son acuerdos, es una orden, una instrucción. Tienes que hacer lo siguiente, si quieres, ¿no? Y bajo estas normas y si no te voy a multar o te voy a seguir multando. Pero ahí afuera, esto de la multipropiedad, ¿sabes dónde nos lleva? ¿Qué ventajas tiene? ¿O qué? Un salario que se paga, jugadores que se pueden rotar en la misma institución, ¿qué más? Pero, ¿qué beneficios tiene para el fútbol mexicano? ¿O qué beneficios ha tenido para el fútbol mexicano? Bueno, ahí está la moneda en el aire. Mantener nada más el número de equipos, ¿no? Eso es... Pues, sí. Que después... Yo decía, hay una... O a lo mejor equipos que en su momento tenían problemas económicos, ¿no? Como Atlas, con los socios, ciento y cacho de socios que tenían antes, bueno, ya llegó Azteca, ahora le dieron una estabilidad en ese aspecto, pero en calidad es lo mismo. Y se presta también para ser un poco malentendidos, ¿no? Que cuando se enfrenten equipos, del mismo dueño, ya ha pasado... ...pueden manipular los resultados, ¿no? De acuerdo a los intereses de cada club. Alejandro, vámonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.